Hola que tal banda como son? El día de hoy les he preparado una completa comparativa entre el iPhone 6 Plus vs el Samsung Galaxy Note 4 Vamos a ver cual es el mejor, vamos con el video Los rumores han llegado durante los meses que sugieren que el iPhone 6 llegaría finalmente en un sabor más grande Esos rumores y filtraciones fueron en su mayoría dando la razón cuando Tim Cook tomó unos abrigos de la mayor actualización para el iPhone desde el iPhone 4 A menos de una semana después de la gran releva de muchas otras marcas líderes, Apple tiene mucho que demostrar sobre todo con el factor de forma más amplia Sobre el papel es bastante fácil encontrar defectos en las especificaciones técnicas, pero en medida de que Apple nos ha recordado año tras año que las especificaciones técnicas significan poco Esta vez Apple ha optado por una construcción de monocasco que es lo más parecido al HTC One M8 Y Samsung ha llegado con una piel sintética mejorando la sensación percibida y la calidad de construcción mediante la inclusión de una banda de metal que rodea el borde del teléfono Mientras que el iPhone 6 Plus es un cuerpo suave sin costuras, Samsung hizo algunas mejoras en su Note 4 debido a la mayor funcionalidad de los incluidos S Pen Algo que Apple claramente sintió que no era necesario en su primera inclusión en el mundo de las pantallas grandes Ambos son diseños únicos y aunque el Galaxy Note 4 es el más utilitario de los dos Las características adicionales tales como la incorporación del monitor de frecuencia cardíaca y la resistencia al agua El iPhone 6 Plus solamente es la opción más esbelta y elegante Durante años Apple nos dijo que no necesitábamos celulares más grandes Pero a pesar de este consejo millones han favorecido a los teléfonos importantes como la serie de los Note de Samsung y los Xperia Z Y Apple finalmente ha reconocido y ahora está ofreciendo su mayor teléfono inteligente hasta la fecha Y mientras que sus especificaciones no son tan altas como la del Note 4, Apple se siente claramente que su hardware es suficiente El Samsung Galaxy Note 4 cuenta con una impresionante pantalla de 2560 x 1440 pixeles Dándonos una densidad de 515 pixeles por pulgada y el display tiene un tamaño de 5.7 pulgadas Mientras tanto el iPhone 6 Plus se instala con 1920 x 1080 pixeles con una densidad en pixeles de 401 y con un display de 5.5 pulgadas Mientras que Samsung utiliza la conocida tecnología Super AMOLED en el Note 4 que fue muy bien recibido en el Note anterior Pero Apple se queda con un panel LCD para asegurar colores brillantes y amplios ángulos de visión En resumen la pantalla en sí tiene 185% más pixeles que un iPhone 5S Pero casi 45% menos que la pantalla del Note 4 De nuevo es difícil dar una comparación directa de los resultados entre estos dos teléfonos inteligentes Ya que Apple está sosteniendo sus cartas muy cerca de su pecho Todo lo que sabemos hasta ahora del iPhone 6 Plus es que cuenta con un procesador de doble núcleo de 64 pips a 8 Una actualización sobre el procesador A7 del 5S y 50% más rápido con los gráficos Las especificaciones del Note 4 son un poco más fácil de digerir Ya que cuenta con un Qualcomm Snapdragon 805 a velocidad de reloj de 2.7 GHz Junto a una GPU Adreno 420 que de seguro va a tener mucho poder junto a Android L La mayor discapacidad entre los dos es la memoria RAM Ya que el Galaxy Note 4 nos ofrece 3 GB de RAM y como se informó el iPhone 6 Plus solo ofrece 1 GB de RAM iOS es bastante más ingenioso con su memoria A pesar de que cuenta con una multitarea más limitada que la de Android Y con un procesador eficiente menos memoria RAM no hace ninguna diferencia notable en el uso del mundo real Apple finalmente ha introducido una versión de 128 GB en el iPhone 6 Plus al lado de 64 y 16 GB Mientras que el Samsung Galaxy Note 4 ofrece unas variedades de 32 GB y 64 GB Pero tiene la ventaja añadida con una ranura de tarjetas microSD Y es capaz de albergar una de 128 GB de almacenamiento adicional El Note 4 tiene el mismo sensor de 16 MP encontrado en el Galaxy S5 con estabilización óptica de imagen OIS Y es capaz de grabar video a 4K a 30 fotogramas por segundo La cámara frontal tuvo un salto de especificaciones respecto a su predecesor Y ahora incorpora una cámara de 3.7 MP gran angular Con respecto el iPhone 6 Plus se queda con un sensor de 8 MP Ice Link Mientras que la cámara delantera nos ofrece 1.2 MP En la superficie hay pocas mejoras de especificaciones a tener en cuenta Pero si acabas más profundo encontrarás un rendimiento de video de 1080 px a 60 fotogramas por segundo Y grabación de alta definición en cámara lenta a velocidades de hasta 240 fotogramas por segundo Puede que el iPhone 6 no sea capaz de grabar en 4K Pero como probablemente sabe Apple el mundo todavía no está listo para los grandes archivos de video 4K que puede crear El iPhone 6 Plus también contiene OIS Que también se puede utilizar durante la grabación de video Junto con el autoenfoque continuo En la manera típica de Apple algunas especificaciones clave nos dejan jugar un juego de adivinanzas Mientras que Samsung estaba feliz de revelar la capacidad exacta del Galaxy Note 4 Ya que cuenta con una batería de 3220 mAh Samsung por otra parte todavía no ha enumerado las expectativas de vida de la batería Sin embargo con una batería de mayor tamaño debería de ser tan buena o si no mejor que la del iPhone 6 Plus Con respecto a las dimensiones el iPhone 6 Plus mide 158.1 x 77.8 x 7.1 mm Mientras que el Note 4 mide 152 x 80 x 7.6 mm Con respecto al peso el iPhone 6 Plus es un poco más ligero con 172 gramos Mientras que el Note 4 tiene un peso de 173 gramos Esto es impresionante teniendo en cuenta que el iPhone 6 cuenta con un cuerpo totalmente de metal Sin duda creo que tener un enemigo de altura nos hace bien a todos Sin embargo creo que los de Cupertino se están durmiendo sus laureles Ya que no hay ninguna razón fuera de la subjetividad estética de cada cual O la de estar bajo los efectos de la hipnosis de Apple para comprar un iPhone 6 sobre un Samsung Galaxy Note 4 Creo que Apple ha perdido una irrepetible oportunidad para ponerse a la cabeza en algo Y bueno banda hasta aquí el video de hoy No olvides darle like y suscribirte a mi canal Los invito a que me sigan en mis redes sociales Les sigo el link en la descripción Espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video Bye